Compañeras, diputadas y diputados, poco hacemos referencia en estas efemérides a un documento clave en la construcción del México independiente. Me refiero al Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, sancionada el 31 de enero de 1824. Después de las pugnas por el poder que siguieron a la firma del Acta de la Independencia en 1821 y el rotundo fracaso del intento monárquico, el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, fue una luz en el camino de una nueva identidad política. El Acta Constitutiva definió los elementos que hasta el día de hoy sustentan los pilares del sistema político mexicano. Primero, la conformación de una república con estados libres y soberanos. Segundo, el federalismo. Tercero, la división de poderes, el establecimiento del poder legislativo, ejecutivo y judicial y de sus atribuciones. Con estos preceptos estaba clara la intención de no regresar a esquemas de centralización del poder ni en depositar el mismo en una sola persona. Para terminar con el poder de un solo hombre es que se firmó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en 1824. A 106 años de la promulgación de la Constitución de 1917, podemos hacer el siguiente recuento. La Constitución Mexicana tiene 136 artículos. ¿Sabían que en los últimos 10 años, del 2012 al 2022, se han reformado más de 260 artículos? Y que el Congreso de la Unión está en espera de reformarse al menos otros 30. Y por qué no, esperamos un poco aquí en nuestro país y ver cómo funciona la Constitución. Ya probamos lo que es detener en una moratoria las reformas constitucionales y observemos qué pasa en este país. Lo que tenemos hoy que hacer no es reformar la Constitución, sino fortalecerla con su cumplimiento. Y aquí quisiera hacer un recuento y sí quiero aclarar que no trato de encontrar culpables ni repartir culpas, sino simple y sencillamente que reflexionemos en lo que está pasando. El artículo primero habla de la dignidad de la persona humana, de los derechos. Y yo les pregunto, la dignidad humana dice claramente nuestra Constitución con el objeto de respetar las ideas, por supuesto, los derechos y las libertades de las personas. ¿Ustedes creen que se está respetando cabalmente el artículo primero de la Constitución con lo que estamos viviendo hoy en día? Artículo segundo. La nación mexicana es única e indivisible y todos los días escuchamos alentar a la división, alentar al encono, desde una visión maniquea que nos divide día con día. Artículo tercero. La educación. ¿Habremos avanzado lo suficiente en estos 106 años de que quedó inscrito en nuestra Constitución, en el artículo tercero, el derecho a educarnos? Hoy caminamos hacia atrás. Se reduce y se quitan las escuelas de tiempo completo y además se ataca la investigación y la libre cátedra en todos los centros de investigación del país. Artículo cuarto. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Yo creo que hoy más que nunca la mujer se siente olvidada del Estado mexicano. Artículo quinto. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo. Ha habido decisiones que han afectado fuertemente el empleo. La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con 331 mil millones de pesos de costo en la cancelación y con una pérdida importante de empleos que se estarían generando. Y por otro lado, obviamente, con la pérdida de la confianza en la inversión extranjera. Artículo sexto. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Aquí sería bueno preguntarle al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas si se le cumplió el artículo seis constitucional. Artículo siete. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de información. Aquí tengo una lista con 25 comunicadores que han sido separados de sus espacios comunicadores y que son además censurados. Artículo octavo. Los funcionarios y los empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Yo pregunto, si hacemos una solicitud para que nos reciba el presidente, es obvio que no nos va a recibir. Y ha demostrado que solamente recibe a sus amigos. Diputado Loyola, se ha tan amable de concluir. Concluyo. Gracias. Solamente para terminar, hago un enérgico llamado a los poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, así como al Ejército y a la Armada. Todos nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Hagámoslo en consecuencia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.